Una semana completa de todo el gobierno, sus dependencias en el territorio, en conversación con el pueblo, un diálogo bilateral entre gobiernos, se puede decir así, gobiernos locales, gobiernos indígenas, poderes populares existentes muy fuertes en la región y el gobierno nacional. Aquí saludo a todos y todas las gobernadoras y gobernadores, consejeras y consejeros, lideresas y líderes de las comunidades Unipa, Camahuarilla, Ciesna, Uripap, Independientes, Cabildo, Aimpich, Aguazú, Uripagua. Vicepresidente de la República de Colombia y Ministro de la Igualdad y Equidad, señora Francia Elena Márquez Mina y su esposo Yerney Pinillo. Gobernador del Departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Alcalde del Distrito Especial de San Andrés de Tumaco, Nariño, Félix, Henao, Casanova. Ministras, ministros, directores y funcionarios del gobierno nacional. Representantes de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, embajadora de Colombia ante el gobierno de Ecuador, María Antonia Velasco Guerrero, congresistas de la República aquí presentes, medios de comunicación y todas las personas que en general nos acompañan en el día de hoy. En esta conversación con las comunidades, agua, indudablemente con un proceso de trabajo ya hecho de proyectos, de expectativas, de búsqueda de soluciones, medio tratadas, medio olvidadas, pactadas e incumplidas y otras en profundo cumplimiento. Indudablemente lo que aquí se espera es que ministros, ministras estén recogiendo, tomando nota, no solamente en esta reunión, en todas las que se van a hacer, de tal manera que el insumo de la propuesta popular sea enriquecedor del gobierno. Pero yo quisiera aclarar bien qué es lo que queremos. Un poco más allá del pliego de necesidades concretas de un territorio, de una población, aquí estamos haciendo algo que no se ha hecho en Colombia, en dos siglos de vida republicana. Si uno mira este litoral Pacífico, lo que encontramos es que es una región olvidada, así siempre, de una manera irracional, porque ninguno de los países del mundo que tienen costas sobre el Pacífico abandona el Pacífico. Porque el Pacífico es la zona más rica del mundo. Allá están las grandes ciudades chinas, japonesas, australianas, del sudeste asiático, poderosísimas todas. Y de este lado por acá está ni más ni menos que California, los Estados Unidos, la octava economía del mundo. Las principales ciudades de Centroamérica y de este lado las principales ciudades de América del Sur quedan sobre el litoral Pacífico, aquí está Lima, Santiago de Chile, Guayaquil, solo por poner unos ejemplos. Pero de todo ese recorrido por el mapamundo de la olla del Pacífico, la región más poderosa del mundo, hay una mancha olvidada de pobreza, de acuerdo a las estadísticas, la pobreza proporcionalmente más alta de Colombia, región de mayorías étnicas, que son minorías en el país, dicen, pero que en esta región son mayoría, las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas, y el mestizaje como en toda Colombia que también está localizado en este territorio. Yo he venido afirmando en mis discursos, en mis alocuciones, en mis diálogos con la población, que no es un hecho casual el que la única región pobre de toda la olla del Pacífico, en el mapamundi, sea la colombiana. No es casual, no es por azar. Es que realmente lo que ocurrió con el litoral Pacífico fue una especie de venganza histórica, como le sucedió al pueblo de Haití. Si recordamos el ejemplo haitiano, fue Bolívar allá a buscar sus primeros apoyos para hacer la revolución en Colombia, de independencia nacional. Haití había hecho una revolución hecha por los negros para los negros, una revolución que tenía incluso unas ondas expansivas mucho más fuertes que la misma revolución francesa, porque estaba hablando de la libertad de los esclavos. Una lucha indudablemente para el entonces progresista, justa, ética y moralmente absolutamente plausible, luchar contra la esclavitud. A Haití le cobraron eso. Después de hecha esa revolución y de ayudar a las revoluciones en toda América Latina, con armas, con hombres, incluso con dinero, la bandera de Haití era ondeada, así como ahora se ondean ciertas banderas indígenas, la Guaypala, por ejemplo, como símbolos. La bandera de Haití era ondeada en todos los rincones donde había protestas en el mundo. Era una revolución abierta al mundo, entendida por el mundo. Y ese mensaje lo intentaron olvidar, olvidar, esconder. Los franceses que eran los colonizadores de esa isla, de ese pedazo de esa isla, decidieron cobrar las indemnizaciones por el hecho de haberse liberado una propiedad privada que consideraban ellos era su propiedad, los seres humanos de color negro que estaban en Haití. Y el cobro de esa indemnización que se le impuso a Haití, se cobró hasta 1875 dejando una huella de pobreza, de la cual hoy no se recupera. La hermosa isla que hizo brillar la revolución de la libertad real que era la de liberar los seres humanos, más allá que los mismos franceses fue objeto de la venganza. Y su pobreza actual tiene que ver con esa venganza. No pudieron soportar que hombres negros se dijesen a sí mismos y se declarasen libres. Pues yo creo que al Pacífico le pasó algo parecido, porque al Pacífico llegaban los esclavos que se liberaban a sí mismos de las grandes haciendas allá en caucanas, ¿no? El centro era Popayán, pero se extendían por lo que actualmente se llama el Valle del Cauca, los territorios muy fértiles del río Cauca. Esas haciendas de esclavistas y con muchos esclavos, de vez en vez todos los días tenían una fuga de libertad, negros y negras que se iban, iban configurando los caceríos en el litoral Pacífico, en las selvas, junto al mar, junto a los ríos. Y entonces también como en Haití decidieron vengarse del Pacífico. La venganza fue el olvido, no invertir, no mirar la nación toda. Pues fuimos perdiendo más bien pedazos de la nación, porque Panamá, el hundimiento de la Gran Colombia, etc. Pero la nación se establecía era en Bogotá, en Medellín, en Cali, y esa nación era gobernada por unas élites blancas que no eran más sino los herederos de los esclavistas. Y se vengaron del litoral Pacífico durante dos siglos. Dos siglos que no podemos corregir de la noche a la mañana hoy. Pero nuestro deber, si este es el gobierno del cambio, es hacer la ruptura de un gobierno que por primera vez reconozca, dialogue y empodere el litoral Pacífico colombiano en manos de su población. Tampoco es casual entonces que después de dos siglos de olvido, 200 años de soledad, podríamos decir, aquí se haya configurado la economía de la cocaína más poderosa del mundo. También del mundo. Según las estadísticas que los norteamericanos se entregan, aquí donde más hectáreas de hoja de coca se han cultivado, por decenas de miles de hectáreas en diversos municipios, que aprovechando la salida al océano, aprovechamiento que no hizo la oligarquía colombiana para pensar esto en términos de desarrollo, prosperidad de los mismos pueblos. Pues las mafias, en plural, sí lo hicieron. Aprovechan el océano. Ese es el camino. Diversas, todos los días hay incautaciones que la fuerza pública hace en el mar, etcétera, etcétera. Pero que no es más sino la demostración de cómo se construyó, después de 200 años de soledad, un camino violento, con implicaciones violentas para la sociedad, en términos de muertes, en términos de masacres, en términos de control de la libertad del ser humano. Nuevos esclavismos. Y entonces tenemos, no solamente la región con la economía ilícita más grande del país, y en términos de la cocaína, la más grande del mundo, sino que también tenemos una región de las más violentas de Colombia. Violencia que, entre otras, se ha venido por la acción nuestra de dificultar las acciones ilícitas, se ha venido desplazando al Ecuador, provocando allá en el Ecuador un desastre, sobre el cual pues no voy a hacer análisis ahora porque son materia de un diálogo binacional, pero es indudable que Ecuador, que hoy tiene el doble de la violencia de Colombia cuando era un país muy pacífico, hoy es víctima pues de este crecimiento de la economía ilícita que tiene un origen los 200 años de soledad en que dejaron el litoral pacífico. A nosotros nos corresponde en este brevísimo tiempo, en medio de los 200 años, cuatro años de tratar de recomponer las cosas. A eso le hemos llamado paz. La paz, y si en el litoral pacífico no se construye la paz, no se construyó en ninguna parte del país, es aquí donde se resuelve o no, en donde se avanza o no. Si aquí no se hace la construcción de la paz, no la podemos hacer en ninguna parte, seríamos demagogos. Es aquí donde tenemos el reto de la construcción entonces de la paz. Pero esto que llamamos paz, que es convivir en tranquilidad en un territorio con su naturaleza, sus medios, con las familias que habitan allí, las comunidades, donde no haya el miedo a morir por pensar diferente o porque se organizó una comunidad y no le gustó a los otros, etcétera, etcétera. No haya el miedo, ni en las noches, ni en los días, en ninguna parte, ninguna esquina del territorio. Eso que llamaríamos paz aquí entonces tiene unas, no solamente es un reto, sino que tiene unas circunstancias que a mí me parece que el gobierno nacional debe entender, analizar. He visto un poco de hojas donde cada ministerio trata de decir, oiga, traemos tanto, tanto esto, 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 cada cual por su cuenta. Unos importantes, otras no tanto, como tratando de cumplir una tarea. Y de eso no es que se trata este esfuerzo. El esfuerzo que estamos aquí es para construir la agenda territorial con la población. En términos más concretos, es para transformar el territorio en lo fundamental, no en el margen. En el margen siempre habrá gobiernos que algo ponen, hicieron una alberca, levantaron tres casas. Siempre habrá algún tipo de inversión. Pero es que aquí tenemos que atacar con coherencia los problemas fundamentales del territorio para resolverlos. Entonces la tarea es mucho más grande, porque ese es el reto de la paz. El reto de la paz es cómo se transforma el territorio. Yo fui firmante de uno de esos acuerdos de paz. Aquí hay varios. El del M-19 hace ya, ¿cuánto? Como 33 años. Hace ya tiempo. Los peladitos que firmaban esos acuerdos hoy son un poco viejos. Canosos. Pero indudablemente, indudablemente, esos tiempos no son los de hoy. Mal pararíamos en tratar de traer ese contexto hacia la realidad cambiante del hoy. Esos acuerdos fueron acuerdos nacionales. Tenían que ver con transformaciones políticas que permitieran el acceso pacífico al poder. Mal que bien, 33 años después, pues lo logramos. Yo soy el ejemplo viviente del acceso pacífico al poder. Pues al gobierno, que no es el poder exactamente. Pero de eso no se trata hoy. Casi de eso ni se discute. No se discute que si se va a reformar la Constitución o no. La Constitución, en cierta forma, es insuperable desde la perspectiva de la Asamblea Constituyente del 91, de sus logros. Un relato democrático profundo. Un relato que no se ha vuelto realidad. En muchos territorios, los territorios olvidados, que quedaron en manos no de la Constitución, sino de las armas. Y algún señor de la guerra que decide sobre la vida y la muerte de las personas. Y las regula. No a partir de las normas de la Constitución, sino a partir de sus propias normas derivadas del uso de la fuerza bruta, que es el fusil. Entonces, ¿cómo atacar los ejes fundamentales que aquejan los problemas del territorio? Aquí se ha hecho un esfuerzo de las comunidades que vienen pensándolo. Obviamente los ciudadanos viven aquí y saben mejor que nosotros los problemas e incluso cómo se pueden solucionar. Mejor que los funcionarios que están en los escritorios de Bogotá. Mejor. Ahí la competencia entre los títulos académicos y el saber popular se equipara. Porque los títulos académicos no enseñan dónde es que hay que poner un puente realmente sobre un río. Eso solo lo sabe la experiencia popular. Que saben que allá no, que aquí sí, porque allá suele derrumbarse o suele las crecidas ser más fuertes, etcétera. La experiencia misma de la vida la vida en el territorio. Entonces, esa agenda territorial, que es un proceso de paz, tiene que coger temas fundamentales. Yo diría, si se trata de que el litoral pacífico de Colombia deje de ser la zona cocaínera más grande del mundo. Porque no sirve para nada. Los dineros ya se quedan, es en México. Eso sí nos llenaron la cultura nuestra de una serie de rancheras y corridos norteños. Pero aquí no queda sino la sangre y los muertos. Haciendo la tarea del bobo. En tiempos de Pablo Escobar esos tipos se enriquecían allá en las ciudades y mostraban sus lujos. Aquí no hay eso ya. Esa plata se queda fuera en su mayor parte. Llega la de pagar las armas, el control, los insumos, etcétera. Y esas armas y ese control es violencia. Es pura y simple violencia. Entonces, la paz, es decir, la superación de esa violencia es salir de esa economía y construir otra que dé prosperidad. No es como se sustituye un cultivo, alguien lo decía aquí, a una familia. Nosotros vamos a cumplir esos compromisos. Yo creo que ya se cumplieron en el litoral. Habrá un informe de eso más tarde. Pero lo cierto es que esa solución no es completa. La solución completa es construir una economía próspera. Y una economía próspera no es darle solamente una plata a un campesino. El campesino no puede resolver como él solo, con su familia, cómo se transforma la economía del territorio. Eso lo tiene que hacer un Estado con toda la población del territorio, no con individuos solamente. El Estado entonces tiene que hacer las obras fundamentales del territorio. Yo no quiero dar las lecciones de cuáles, porque es que eso precisamente hemos venido aquí para que aparezca esa agenda con la participación de la gente misma. Hay temas que a uno se le ocurren que aquí se han mencionado. Claro que hay que hablar de la energía. En alguna reunión que tenía que ver sobre el tema de las tarifas, entre otras necesito un informe de eso, porque alguien decía, el señor de la UME creo, es que realmente aquí no se planifica la infraestructura de la energía eléctrica. No hay una planificación de eso. Los proyectos se entregan por demanda. El que dijo por acá yo voy a hacer esto, entonces a ese le dicen listo, hágalo. Pero no hay una coherencia, no hay una planificación. Y entonces aquí una de las primeras cosas es cómo se dota de energía eléctrica limpia, suficiente, suficiente no sólo para las necesidades actuales, sino para el desarrollo del litoral pacífico. Alguien, creo que era la vice, me decía alguna vez, es que no se puede poner camaroneras si la luz se va, ¿cierto? Es una cosa, claro, uno desde Bogotá no lo piensa, porque nunca, en Bogotá no se hacen camaroneras. Eso lo vive la persona que está en el territorio, pero si resulta que la luz se va, se daña. Y entonces, ¿quién garantiza que haya la luz, la energía? Para que no se vaya, tiene que ser poderosa, suficiente, etcétera. ¿Dónde está el plan? Y así podríamos hablar de muchos otros temas. Aquí hablaron de las vías, vías terciarias, mil kilómetros, alguien dijo, para los resguardos. No es todo el territorio. Pero nosotros hemos habilitado una política que es la contratación a las comunidades mismas para hacer las vías. Empezamos por acción comunal, pero pueden ser cabildos indígenas, pueden ser comunidades afro, etcétera. Entidades que garanticen transparencia, ojalá, porque eso también hay que vigilarlo. Pero ¿por qué no se contrata todo eso con las comunidades para hacerlas? En vez de tener unos pliegos que quizás todos los años se repiten, oiga, señores del gobierno, háganos esto, pues señores del gobierno, entréguenos la plata y nosotros lo hacemos. Que eso pasa a un tema que me parece crucial, que es el poder popular en el territorio, que es también el sinónimo de la paz. El territorio se transforma no solamente por algunas condiciones técnicas. Si en lugar de hacer la cosa del puerto, ¿cómo se llama? El dragado, se hace un puerto de aguas profundas. Claro, es una cosa técnica diferente que cambia cosas, pero no es solamente en esos aspectos técnicos como se transforma el territorio, porque al final la técnica para qué y para quién. La técnica, las ventajas, los avances, llámese en carreteras, llámese fibras ópticas, llámese puertos, llámese ferrocarriles, etcétera, es para la gente. Y para que eso sea así, la gente tiene que tener poder en el territorio. Entonces, aquí son un ejemplo, varias, no sé cómo serán las discusiones entre ustedes, eso, normal en toda organización humana. Pero ustedes tienen acción indígena, y hay organización negra, y hay organización de pescadores, hay organizaciones campesinas, etcétera. ¿Cómo no se unifica eso para empezar a construir coordinadoras populares que tengan poder sobre el territorio? Al final, a un grupo armado se le dice, hermanitos, ustedes no tienen el poder, el poder es del pueblo, pero hay que darle el poder al pueblo. El territorio se transforma si se le entrega poder a la gente del territorio, la gente del territorio. Y entonces, esa conducta tradicional de las comunidades pidiéndole al gobierno, no las comunidades decidiendo sobre el gobierno. Porque este gobierno, al ser un gobierno popular, tiene que tener como inscrita en la, en el cerebro, en la cabeza de todos los funcionarios, que el gobierno no es sino un sirviente del pueblo. Servidores públicos se llama en la Constitución. Servidores es lo mismo que sirvientas. Lo que pasa es que no nos gusta decirlo así, porque es peyorativo, de acuerdo a las, a la, a los discursos de élites, decía una señora por ahí, los guisos. Los guisos, nosotros somos orgullosamente guisos. Somos sirvientas del pueblo. Eso es el gobierno democrático. Porque si un gobierno pretende que no es sirviente del pueblo, sino que manda sobre el pueblo, eso no es una democracia. Eso es un autoritarismo. Puede terminar en una, en una dictadura, cosas de esas. El gobierno democrático obedece las poblaciones. gobierna con las poblaciones y las obedece. Entonces, en la transformación del territorio del litoral pacífico, en concreto el nariñense, pero también hay que hablar del caucano y chocó y buena aventura. En esas, en ese territorio la gente tiene que tener poder. Y el gobierno tiene que ayudar a entregar el poder a la gente. Y eso es una conducta que tenemos que desarrollar mental, psicológicamente y cotidianamente, porque esa es parte de lo que aquí queremos hacer. Entonces, es entregarle poder a la población y con la población llevar a una transformación fundamental de la economía territorial. de tal manera que entonces podamos salir de lo ilícito que trae violencia, construir cosas lícitas que traen paz. Problemas también, como siempre. Pero estamos ante un mundo que sería mucho más pacífico que el que se construye sobre la base de la ilicitud. Pasar de lo ilícito a lo lícito no es un problema solo de abogados, de normas, de leyes. Es un problema difícil, no se puede imponer. No hace mucho fumigaban con glifosato en los campos, creyendo que así se solucionaba el problema. No se solucionó nada. Se agravó antes, porque se desarrolló. Fue como una guerra contra el campesino. No, lo que hay que mostrar es que la economía lícita puede ser más poderosa. Hay que construirla con ustedes. No es simplemente decirlo, es construirlo. Entonces, ¿cómo es que se transforma el litoral marillense para que pueda tener una economía próspera? No, no hay que mirar muy lejos y uno encuentra Ecuador precisamente ahí junto en el mismo mar, al otro lado de la frontera, exportando cinco mil millones de dólares en camarón a China. Tendrá sus problemas eso también, pero lo que nos demuestra es que se puede. ¿Por qué nosotros no podemos? Porque el litoral pacífico nuestro lo dejamos abandonado en la tierra del olvido, como diría Carlos Viles. La tierra del olvido. Entonces, claro, los ecuatorianos tienen ahí un apoyo, tienen sus principales palancas de fuerza ahí metidas y la desarrollaron y nosotros, como dejamos la tierra del olvido, pues no desarrollamos nada. Y nos lo desarrollan entonces otros, que terminan siendo las mafias del mundo. A estas regiones van llegando albaneses, van llegando croatas, van llegando españoles, van llegando mexicanos, los brasileros, todos, a imponernos un negocio en los que ellos ganan y nosotros ponemos los muertos. Negocio de bobo. Pero con decir esto no salimos del problema. Solo salimos del problema si construimos la otra economía. Y entonces esta semana de encuentros con la población en el litoral pacífico tiene que ver para cimentar el plan del gobierno nacional en conjunto con la gente para construir otra economía. Eso son inversiones fuertes, eso no son cinco mil millones por aquí y tres mil millones por allá. No desdigo de las obras pequeñas que también son necesarias. Acueductos, por ejemplo. Si no hay agua, si no hay agua hay niños muertos. Ahí tenemos una estadística hoy, no sé si ya la publicaron. Nosotros logramos bajar la tasa de mortalidad por desnutrición en todo el país un 30% el año pasado. Eso no sale mucho en los medios. Obviamente porque son los éxitos del gobierno. Son éxitos de vida porque son niños y niñas que pudiendo morir en condiciones no mueren hoy. Aún falta mucho porque el 30% significa que sigue habiendo desnutrición infantil y mortalidad por la desnutrición infantil en Colombia. Pero disminuimos, que era el objetivo. Eso se logra con la política de prevención en salud. Que tiene unos determinantes sociales, así le llaman los técnicos. Y uno de esos determinantes sociales es el agua. Que si no hay agua potable de verdad, pues se mueren los niños. Luego, si no queremos que los niños se mueran por causas asociadas a la desnutrición, uno de los temas fundamentales es que haya agua potable de calidad en las regiones pobres de Colombia. Que ya habría que ver el mapa de las inversiones de agua potable en el litoral pacífico. Pero esto es lo que yo creo que tenemos que mover. La energía, el agua, la potencialidad popular, los proyectos que nos permitan producir otras cosas con éxito. Habla la viceministra del coco, del camarón, de las maderas, bueno, tantas potencialidades. Pero tenemos que desarrollarlas con ustedes. Y tenemos tres años, porque después de esto toca elegir otro gobierno progresista. Para que podamos profundizar esto, porque 200 años de olvido. Esto no se solucionan en cuatro años. Pero hay que comenzar ya y a profundidad. Entonces, estos temas que los voy a dejar generales, ahora se trata de llenarlo de contenido. El plan para la transformación del territorio del litoral pacífico. COMPES, dijo alguien por acá. COMPES territoriales, sí, puede ser. Son unas normas nuestras, digamos, que existen. También lo escuché de parte de alguno de los comisionados de paz. Si vamos a transformar el territorio, eso tiene que ponerse en escrito, en papel y con norma vinculante, que es lo que llaman los COMPES. No queda como la conclusión. Como la conclusión, poner en un papel con norma vinculante que incluso compromete recursos de más allá del gobierno, en lo que se llaman las vigencias futuras. Ya habrá que pelear para que no, igual se las pueden tumbar. Pero es la forma como se va transformando un Estado en función de las necesidades de la gente. Les agradezco mucho su presencia aquí comenzar. Yo comienzo hoy. Ya hay un trabajo previo. Y vamos a seguirlo desarrollando en estos días para presentar unas conclusiones al final de este gobierno en el territorio, que este es el segundo. Hicimos un primero en La Guajira, que salió buenísimo, pero... Pero, pero... Y este es el segundo. Y entonces, ojalá salga igualmente interesante. Gracias por haberme escuchado. Muy amables.